Bueno, Misto Guerra, felicitarte, un triunfo impecable de punta a punta, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, sí, la verdad que... Corrí, bueno, como me gusta correr a mí, salir a correr fuerte de movida y... Y bueno, así se dio, salí a un ritmo de 2.53, después venía de 2.55, 2.57, en parte... Me quedé un cachito, pero bueno, sabía que tenía una amplia diferencia y venía con un desgaste del fin de semana pasado, del lunes, digamos, porque había corrido el lunes en Bahía Blanca y no quería estropearme, así que bueno, pude terminar bien, gracias a Dios. Eso de que haya tenido una carrera hace poquitos, poquitos días, te jugó en contra de que vos sos un tipo de, además de ganar carrera, salí a buscar récord, pero esta vez no se pudo. La verdad que no, como decía yo a otro colega tuyo, cuando hablamos del récord del circuito que tiene Juan Suárez, hablamos con los chicos que corrieron y sacábamos promedio y tenía que pasar 13.50 al 5.000, una locura correr a 2.47 de promedio y después, bueno, rematar 6.59, el último 2.500 metros, que yo pienso que en Argentina no hay un nivel de atleta para correr a ese ritmo y bueno, después nos enteramos que el circuito del récord que nombran es otro circuito que se corría antes y bueno, no sabemos si, sabemos que Juan Suárez era un excelente corredor, pero bueno, no sabemos si las medidas eran las mismas. Exactamente, sí, por ahí cambiaba eso, pero igualmente lo tuyo excelente, no estaba Molina, ¿eso te sabía que te iba a dar más posibilidades? Bueno, mirá, yo no especulo en nada, cuando más nivel hay, para mí es mejor, porque sabemos que siempre, yo lo único que pido, no me importa si salgo segundo o tercero, lo bueno es correr a ritmo bueno y bueno, sabíamos que seguramente necesitaba Luis Molina y se iba a prender, por ahí iba a ganar él, por ahí ganaba yo como en las veces anteriores que nos hemos cruzado, que le gané en dos ocasiones acá en Trenquelauken y bueno, pero bueno, corrí solo y bueno, eso me jugó un callito en contra también y para bajar algunos segundos y bueno, se corrió ahí 22, 12, 22, 14 por ahí, que es un buen tiempo también, en el ritmo de 2.58. Esto de ser famoso, de llevar carreras ganadas para tu pueblo, tu ciudad, ¿te permitió cambiar de trabajo también? La verdad que sí, porque bueno, vengo ganando desde 2013 en las carreras más populares en lo largo y en lo ancho del país y bueno, en el gobierno que estaba en el año 2014 habían decidido sacarme de la recolección de residuos, que bueno, yo era agente municipal y estaba en esas tareas de recolección de residuos y caminaba 30 kilómetros todas las noches después de entrenar caminando con bolsas de basura y bueno, era totalmente insaluble y bueno, me tiraba atrás para entrenar, bueno, he conseguido que me cambien de sector, así que bueno, estamos trabajando un poquito más aliviado ahora en el municipio, bueno, y eso me ayuda para poder entrenar y bueno, mejorar en la carrera, en mi carrera deportiva. ¿Quién es tu entrenador, Mito? Gerardo González de la ciudad de Junín, yo represento a la Asociación Juninense de Atletismo, al Club Gala de Junín, desde el año 2015, bueno, que ellos me abrieron las puertas y bueno, siempre estoy agradeciendo porque bueno, me tratan como si fuese un juninense más y bueno, y más que Gerardo pone todo el esmero para que los entrenamientos salgan bien y bueno, y que salgan los resultados en la competencia. ¿Contento con el trofeo? La verdad que sí, sí, bueno, un trofeo muy lindo. Te digo porque levantaba más el sobre que el trofeo. Sí, sí, bueno, sabemos que bueno, yo tengo un sueldo municipal y la mayoría de veces me ayudan mucho económicamente los premios de las carreras y bueno, casi gano más corriendo que trabajando, así que siempre trato de tratar de conseguir el más dinero posible para llevar a mi casa, tengo una familia y bueno, siempre hace falta. Mito, la próxima carrera que tenés y la última. Ahí estaba hablando con Zavala, seguramente vamos a estar el domingo en Pehuajó y bueno, después vamos a descansar hasta fines de enero y bueno, después empezar la pretemporada para todo el 2020. Muy amable, ¿eh? Gracias, gracias a vos y bueno, a toda la audiencia y a toda la gente de Trenquelao que por salirme a orientar y... Algunos te querían abrazar, todos. Sí, la verdad que la gente de Trenquelao que me tiene un aprecio muy grande, bueno, yo soy una persona muy humilde que bueno, de pueblo, de barrio, que me crié, empecé a correr a los 21 años y bueno, y yo para mí todas las personas somos todos iguales porque en esto no te vas a llenar ni de dinero ni... y el momento lo vivís ahora y yo sé que ahora tengo 30 años y dentro de 10 años voy a tener 40 y no voy a rendir lo mismo y por ahí voy a entrar en el puesto 20, en el puesto 25 y a mí me gustaría que la gente me reconozca de la misma manera que me reconoce hoy. Así que yo por eso siempre digo que para la gente somos todos iguales, yo soy igual que hoy salió último y que el que corrió en veterano somos todos iguales y bueno, por eso me llevo bien con todo, trato de saludarme y sacarme fotos con toda la gente que me pide para que quede en el recuerdo de lo que yo estoy logrando en estas últimas carreras. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Mito Guerra. ¿Cómo anduviste, Ezequiel Chavarría? La verdad que bastante bien, me pude colocar ahí en el segundo pelotón y bueno, pudimos quedar tercero en la general, muy cerquita del segundo, estuvimos peleando hasta lo último, pero bueno, pudo alentarse un poquito él, así que bueno, terminé quedando tercero, la verdad. ¿Se vinieron de Tucumán a correr a Trenquelauken? Sí, la verdad es que no conocíamos, pero bueno, estaba en uno de los planes de los que veníamos ya corriendo carrera y la verdad es que es un hermoso lugar, lo atendieron muy bien desde que llegamos, así que eso también se aprecia mucho y hicimos esos kilómetros, no fue en vano tampoco porque la verdad es que acá la estamos pasando muy bien. ¿Por supuesto son los únicos tucumanos que vinieron? Sí, por ahora sí, había otro chico ahí que es tucumano también, no sé cómo le fue, pero creo que abandonó, no sé la verdad muy bien, pero no lo vimos, pero también estaba otro tucumano acá. ¿Tenían referencia de esta carrera a través de qué? Mi novia, la que contactó por una persona, amigo en común, creo que debe ser que fue, y la estuvimos buscando y bueno, estuvimos con el organizador, que nos pudo dar el hospedaje y todo eso para poder venir para acá, así que muy contento por esto, ¿no? La clasificación entonces al final, ¿cómo fue tuya? Y fue tercera en la general, así que contentísimo por ese tercer en la general, ¿no? ¿Estuviste corriendo en Córdoba hace poquito? Sí, también estuve ahí en Córdoba, en Río Cuarto, fue una locura también ahí, fue una carrera muy linda, quedé octavo en la general, la verdad que hubo un atleta... Perdóname si quieren, ¿muchos de los que estuvieron acá estuvieron en Río Cuarto? Sí, sí, la verdad que mucho de eso, y hoy de los que estuvieron acá también allá, uno, hoy me sentí mucho mejor y pudiendo pelear ahí hasta el último momento, fue algo lindo, ¿no? Bueno, contame, la próxima hora, ¿qué es el que se viene para tu carrera deportiva? Y ahora ya, como estaba en pretemporada, a seguir con la pretemporada y preparar el nacional de mayores que va a ser en Mar del Plata, en febrero, el 29 de febrero, así que esa es la meta para seguir adelante, y después tendremos el otro nacional, que bueno, el objetivo más importante va a ser en septiembre, que me voy a correr el maratón de Berlín, que... Ahora mismo, ¿en Alemania? Alemania, si Dios quiere, es un punto que voy a buscar si Dios quiere. Bueno, felicitarte, y bueno, Ezequiel, ¿cuánto era el nombre? Ezequiel Chavarría, mi nombre. Ezequiel Chavarría. Sí, bueno, gracias por esta nota, gracias a ustedes, y quiero felicitar a los organizadores porque la verdad que estuvo realmente muy lindo todo esto y la gente la verdad que es apasionante de esto y que estuvo alentado todo el tiempo, ¿no? Gracias. Gracias a usted. El tucumano Ezequiel Chavarría ahí pasaba por Deporte Lauken. Carolina Ñevas, tucumana, segunda en la categoría dama, impecable. Sí, la verdad que se dio una carrera linda, es la primera vez que vengo a correr acá, así que la verdad que muy conforme. Nos contaba tu novio que estuviste averiguando por internet, por las redes sociales, de qué se trataba la carrera y cómo eran las condiciones, y bueno, se vinieron. Sí, la verdad que la carrera la conocí por otra tucumana, por Mario Vejero, que ella la corrió el año pasado, creo que tiene el récord del circuito, y la corrió un par de años. Y la vi por ella, así que bueno, justo se dio en esta época que estábamos como ya terminando con las carreras, y bueno, nos vinimos. Y se vinieron y bien, contentos. Sí, nosotros nos gusta viajar, así que manejamos los dos, nos repartimos el viaje, así que no se hace tan largo, la pasamos de 10. ¿En qué autos se vinieron? Vinimos en una camionetita de él, así que vamos, sí, sí, venimos cómodos, venimos tomando mate, charlando, así que se nos hace pasajeros. Así que bueno, te vamos a contar la próxima edición de Reyes. La verdad que me encantó, porque la carrera está buenísima, súper llana, es muy rápida, y además me encantó la ciudad, es súper tranquila, muy limpia, ordenada la gente, es muy cálida, así que sin dudarlo, el año que viene estamos acá. ¿Quién te prepara? Y a mí me prepara Ferdi Sánchez, es un entrenador de Buenos Aires, así que bueno, yo en realidad soy corredora de montaña, pero ahora vamos a preparar el nacional de pista que se hace en Mar del Plata en febrero. En febrero, recién nos hablaba Natalio también que se va a ir para correr ahí. Sí, sí, él también, sí, sí, vamos varios, yo voy a probar un 10.000 de pista, así que va a buscar la mejor marca ahí. Y contame, ¿quién te prepara? Ah, ya lo dije, disculpadme. Sí, Ferdi Sánchez, con el Fertim. ¿Cómo es el nombre? Fernando Díaz Sánchez. Fernando Díaz Sánchez, bueno. Sí, él tiene el equipo que se llama Fertim. Sí, contame un poquito qué pasó con Natalia Velázquez, ¿era imposible agarrarla? Mira, la verdad es que yo salí, porque no las conozco mucho a las chicas, y la conocía nadie a Rodríguez, cuando ella salió, yo salí atrás de ella, veníamos en un pelotoncito, éramos tres, cuatro, y la primera chica venía bastante, sí, había largado muy fuerte, pero la verdad que no, las tres quedamos como que pensábamos que no, era de la distancia más corta, la de los tres kilómetros. Cuando pasamos la primera vuelta y dice por el micrófono, bueno, empezamos a apurar. Sí. Y en la parte de las vías de la segunda vuelta estaba una cuadra, pero no, ya no llegaba. No había caso de alcanzarla. Y en la bajada, no, se me fue un poquito más. Yo creo que si era un poquito más larga, capaz que me podía acercar un poco, pero no, la verdad que es muy fuerte. Repetime el nombre y la ubicación en la categoría, dama. Carolina Nieva, segunda de la general y primera de la categoría. Bueno, gracias por arrimarte a hacer la nota. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Natalio Pensa, bueno, felicitarte, segundo puesto, impecable, ¿no? Buenas noches, sí, la verdad que sí, muy contento, la verdad, acá en que la Uke siempre nos reciben muy bien. He tenido la posibilidad de cada vez que vengo a competir estar en el podio. Y bueno, esta vez se me dio el segundo puesto, una carrera muy reñida con el grupo perseguidor que éramos nosotros, un grupo de creo que 17 atletas en los cuales ninguno aflojaba hasta el último momento. Pude quedarme con el triunfo gracias a unos pequeños cambios que hice. Si bien después de faltando 500 metros todavía venía pegado con otra atleta más, pero bueno, después empecé a apurar un poco más y bueno, me quedé con el segundo. ¿Se pueden saber cuáles fueron los cambios que hiciste? Más que nada, cuando ya te digo, veníamos todos juntos y pegué un cambio aproximadamente en el kilómetro 6, en el cual quedamos 4 atletas nomás, y después kilómetro 7 nuevamente y ya quedamos 3. Y bueno, faltando 500 metros me avisaron que lo tenía solamente a 5 metros al perseguidor y así faltando también, 400 metros lo tenía pegado y bueno, empecé a levantar, levantar y así se dio el segundo puesto. Y creo que me dijeron a 100 metros, 350 metros del perseguidor que era el tercero. ¿Pedeaste con este chico Ezequiel Chavarría, el tucumano? Sí, yo realmente no los conocía a los chicos, tanto a él como a su mujer o a los chicos de Tucumán no los conocía. La verdad que muy buenos atletas, buenas personas, eso es lo bueno que tiene este deporte. Ya te digo, sí, es una carrera muy linda, atrás todos prendidos. Sabíamos que era difícil el primer puesto porque la verdad realmente el mito empezó con el 2019, 2019 y arrancó el 2020 muy bien, sabemos que es difícil ganarle, sabemos que está atravesando un buen momento, venía de correr en Bahía Blanca en un ritmo intratable, así que sabíamos que era imposible, no sé si es imposible, pero sí que es difícil ganarle, entonces sabíamos que iba a salir fuerte y bueno, nosotros decidimos más que nada seguirlo de atrás y tratar de acercarnos lo que más podíamos. Al final, después de acabo, yo empecé a levantarle, nos había sacado más metros, pero bueno, creo que sigo un poco más cerca de lo que esperaba. ¿Vos sos de Junín también? No, 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 yo sigo 25 de mayo. ¿Sos 25 de mayo? ¿Los mismos pagos que él? Los mismos pagos que él, sí, creo que él representa a Junín, yo represento 25 de mayo, yo sigo entrenado por Daniel Castro, por el Mosquito, que tiene la segunda mejor marca de todo el historial de la carrera de Trenkelauken, así que bueno, nada, ya te digo, a estas guerreras nunca faltamos, nos reciben muy bien. ¿Vos representás a 25 de mayo, pero el Mosquito es de Junín? No, no. Ah, el Mosquito es de 25 de mayo. 25 de 25 de mayo. Bueno, Miguel Guerra es de 25 de mayo y representa a Junín. Sí, está bien, está bien, está bien. Me confundí con el Mosquito. Claro, no, no, así que conforme, aparte contento, nos hemos llevado a ver los resultados buenos, Mosquito es lo bueno que volvió a correr y eso es lo importante, después de un parate que hace 5 años lo tenía mal traer las lecciones, volvió a correr, se ubicó en el podio, eso es lo bueno que nos lleva. Estamos sentados hoy compartiendo la misma mesa, súper famoso el Mosquito. Sí, 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 de todos los conocen, tiene una trayectoria intachable, fue a los Panamericanos, los 24, Mar del Plata, está en el rango permanente de 3.000, de 5.000, así que no, no, yo no puedo quejar, para mí hace casi 13 años que empecé a correr, me entrena él y es ya más que entrenador, es casi más que un amigo y un segundo padre. Natalio, ¿qué es lo próximo que tenés por delante? Mirá, ahora apuntar a... ¿Para Pehuajó el fin de que viene, no? No, 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 yo creo que para la carrera de calle quizás paremos, vamos a ver si nos sale otra carrera en algún otro lugar, pero no, seguramente vamos a apuntar a lo que son el Nacional de 10.000 en Mar del Plata el 29 de febrero, después ya apuntamos a lo que son los Grand Prix, ya nos metemos en pista, yo soy muy pistero, así que nos apuntamos a los Grand Prix el marzo, después viene el Nacional de pista, después ya este año están los Iberoamericanos, aparte de los Juegos Olímpicos están los Iberoamericanos, los cuales piden unas marcas que quizás se podrían llegar, así que por ahora ya tenemos todo planificado hasta la mitad, la primer semestre tenemos todo planificado ya con Mosquito. Gracias por acercarse, bueno, felicitarte por este segundo puesto en la general, en la carrera de elite, impecable, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes por la nota y bueno, como ya te digo, queremos agradecer a toda la gente de Trenquilauken, más que nada la organización y a toda la gente que se acercó a alentarnos, que la verdad que a últimos metros más alentaban, se te viene acercando, tenés a 5 metros y bueno, eso a veces te da el empujoncito último para poder llegar, como me pasó en este caso, en el segundo puesto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Natalio Pensa. Gracias. Natalia Velázquez, bueno, felicitarte por este triunfo en la general de Dama. Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy recontenta. ¿Fue impensado o pensado? No, impensado. Pensaba correrla fuerte porque sabía que estaba bien entrenada, pero no pensaba ganarla. Hablando de entrenamiento, hasta hace poquito te entrenaba el Mosquito Castro, ¿y ahora quién te entrena? Sí, hace dos meses que estoy con Leticia Llanesa y bueno, estos dos meses me puso a punto. Por supuesto que Mosquito también tuvo que ver en este presente tuyo, ¿no? Sí, 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 en Mosquito hace años que estaba conmigo, pero nada, yo decidí esta decisión porque la entrenadora es de acá y quería que me vea alguien. Un camp, claro, tenerte más cerca al entrenador. Sí, 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 quería eso. Así que bueno, elegí a Leticia Llanesa. Muy emocionante fue ganar la carrera, el abrazo con tu padre, bueno, tu padre va muy con una en la otra parte. Ay, sí, fue re emocionante llegar primera y ver a mi papá ahí y fue, aparte él entrenó todos los días conmigo. Tremendo, ¿y el tío también? ¿El tío Vitino? ¿Vistino? Sí, sí, re bien. ¿Victor? Sí, sí, re bien. Y dice que antes los corría vos a él y ahora mirá vos, ¿no? Sí, es verdad, antes los corría de atrás y ahora mirá, le gano. Y ahora le ganás, bueno, buenísimo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitarte, bueno, ¿qué es lo próximo en tu carrera deportiva, Natalia? Bueno, seguir corriendo distancias cortas y preparar los 21 de la Pampa Traviesa. Los 21 de la Pampa Traviesa, ¿cuándo es la Pampa Traviesa? En abril, en abril, y bueno, seguir corriendo las distancias cortas y hacer los 21. Y bueno, indudablemente que estás viviendo una noche soñada, ¿no?, con esto. Sí, igual como que todavía no caigo, pero sí, sí. Ya mañana, capaz o en la semana, voy a darme cuenta de esto. Pamela Araneo fue la ganadora hace dos temporadas atrás, y bueno, te subiste nuevamente a lo más alto del podio representando a la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que fue re lindo poder ganarla, y es algo emocionante, que no se puede explicar. Lo que los hombres no han podido. La mujer lo pudo. Lo que no han podido, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Natalia, felicitarte. Bueno, gracias. Déjame agradecer, bueno, a toda la gente del apoyo de hoy, bueno, a mi familia, a mi novio, a Unión Vecinal de Tranquilauque, a Chinel Sport de Villega, y bueno, y a Leti y Llanesa. Gracias. Gracias. Natalia Velasquez. Bueno, Matías Velasquez, doble alegría, ¿no? El triunfo que nos tenés acostumbrado en tu categoría, y el triunfo de la niña, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una carrera muy linda, salió una carrera linda, sí, la verdad que habíamos entrenado para eso, así que estoy muy contento, sí, por la carrera. Lo tuyo que nos tenés acostumbrado a ganar en tu categoría de hombre, ¿no? Sí, sí, la categoría la tengo bien, o sea, la gano, la gano bien acá, alrededor, no hay quien me gana todavía, así que estoy ganando bien, la categoría estoy ganando bien, sí. Y bueno, después estoy corriendo con los juveniles casi, así que estoy bien. Está dando mucha diferencia de edad, ¿no? Mucha ventaja. Sí, sí, estoy dando mucha ventaja, yo ya cumplí 54 años, y estoy corriendo con un chico joven, así que estoy bien. Dijimos que las notas iban a ser separadas, pero imposible separarlas, emocionante lo de Natalia, ¿no? Sí, la verdad que sí, que entrenamos junto con Natalia, salíamos a hacer el gran entrenamiento que le daba a ella, lo hacía junto yo con ella para acompañarla, así que pasada, fuertísimo, esquilámetro, hacemos, qué sé yo, hacemos de todo. Y bueno, ese sacrificio que se hizo mucho, bueno, acá tenemos resultados. Una noche soñada para ella, para vos, para la familia, ¿no? Sí, la verdad que una noche muy soñada, y bueno, lágrimas que se caían de acá y de allá, y bueno, y así, una lucha contra esto, pero muy lindo, la verdad que salió en mi carrera espectacular. Hace un ratito lo fui a buscar, tuve que cruzarme todo el salón para agradecerle que se vinieron, pero lo que quería es que se vinieron a hacer la nota, muy concurrida la mesa, ¿no? Mucha la familia, todos los amigos, están todos concurridos, el novio de la dama, están todos ahí. Sí, la verdad que nosotros somos un grupo de la familia, o sea, todos de la familia, somos todos deportistas. Todos, las nenas corren las tres, el varón también se dedica también al deporte, mi señor también sale a correr. ¿Tu hermano? Y mi hermano también, así que... Pero no está en esa mesa, Aguito, está acá. No, no está en otra mesa. Él fue el que me indicó dónde estaba. Ah, sí, sí, pero somos todos grupos ahí de familia, después está Guillermo, están todos, están... Porque Carlitos Cabrera, que me ha hecho trabajar como nunca, yo pensé que iba a tomarme ya la cena, iba a estar tranquilo. Estoy trabajando desde las 7 de la tarde. Carlitos me hizo trabajar, dice, tenés que encontrar a Natalia como sea. Y digo, la referencia a Víctor, la referencia a Víctor, que somos conocidos hace mucho tiempo. Y ahí me dijo, allá contra aquel lado de la pared está, y allá la fuimos a buscar. Sí, sí, la verdad que... Y estabas vos, bueno. Víctor le pone buenas garras, le pone Víctor, sí, la verdad que sale a correr, y bueno, eso te valoro mucho. En el tema de la carrera, vos no te pude hacer nota, ella sí, te mezclaste con otros medios, ya después te me fuiste, no te pude saludar, pero bueno, felicitarte nuevamente. No, no, la verdad que sí, te voy a agradecer a todo, a toda la gente que me apoya, y apoyar en el sentido del aplauso, el aliento que te da, es algo impresionante. Eso, yo siempre digo que la gente de acá, a mí, a Hilario, a Hilario, ambos íbamos juntos, íbamos codo a codo, íbamos en la verdad. Y bueno, Negro, Mati, Vilegre, Mati, todo, se sentía todo, el aliento de la gente. Se sentía el aliento de la gente. Sí, sí, la verdad que eso es una emoción impresionante. Matías, ¿cuál es lo próximo que tenés? No, no, lo próximo, bueno, correrlo. ¿Vais a Pehuajó, no? No sé si a Pehuajó, o al teatrón, ¿cuándo? Al teatrón, el fin de semana que viene, corrimos. Claro, el fin de semana que viene, el teatrón acá. Claro, y el fin de semana que viene, que se corren Pehuajó. Claro, no sé, no, corre el teatrón. Corro acá, el teatrón, sí. Así que, si no, iría allá, sí. Así que voy a correr el teatrón, y bueno, y después la jornada que se pueda ir, me pasa que económicamente se pone bravo para salir a correr afuera. Claro. Así que. ¿Cómo? Quiero que corra los 21 conmigo en La Pampa. Ah, bueno, esta. Mi primer 21 y lo último 21 de él, por su rodilla. Sí, porque yo no quiero correr por la rodilla. Ah, ¿tenía un problema en la rodilla? Claro, yo tengo un problema en la rodilla, sí. Claro. Y los 21 se me va a pasar, porque ya lo digo. Pero van a ser mis primeros 21 y los últimos de él, por su querido. Me gusta correr los 21, sí, yo tengo una hora 16 y de tardar así. Ah, sí. Sí, buen tiempo, una hora 18. Así que estamos ahí. Vos no te metiste la nota de ella, pero ella sí se metió en la tucha. Sí, se metió en la nota mía también. Así que, bueno, quiero agradecerle a todos. Y a Quito Molinari, que me hace masaje, a la gambo. Sí, porque te olvidaba de Quito Molinari. Y, bueno, y toda la gente que lo apoya. Y el tema familiar, la familia está siempre con nosotros. Eso es algo de... Sí, sin palabras. Gracias, Matías. La familia es todo. Gracias, felicitarte. No, gracias. Como corredor y como padre. No, gracias, gracias a todos, a la gente. La verdad que es un espectáculo. Tranquilado, pero para nosotros es un espectáculo. Gracias, Nati. Gracias, gracias. Bien, ahí pasaban los Velázquez. Gracias.